¿Qué es el aprendizaje? Profe, ¿esto para qué sirve? Es la pregunta que más nos hacen nuestros chicos y chicas en clase. No comprender la utilidad de un aprendizaje supone aumentar el desinterés, aumentar la desmotivación y en algunos casos llegar incluso al fracaso escolar. Necesitamos cambiar la metodología, hacer las cosas de otra manera distinta para conseguir otros resultados. Es la respuesta que da el aprendizaje servicio. Porque une los aprendizajes con la prestación de un servicio a la comunidad en respuesta a una necesidad social que sea detectada. Los chicos y chicas ven que lo que estudian tiene sentido, les es útil, ven que se puede aplicar y eso se traduce en un cambio de actitud que les lleva a superarse y a trabajar de otra manera. ¡Gracias!